Este vídeo está patrocinado por SkinCashier. SkinCashier es una página de 20 instantáneas de skins. Podrás vender tus skins en tan solo un minuto y recibir tu dinero instantáneamente en Paypal o criptomonedas. Solo tres pasos a seguir. Selecciona las skins que quieres vender, coloca el código TORE1005, elige el método de pago y obtén tu dinero al instante. Gracias SkinCashier por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Me mata Tore! ¡Oh! ¡Con toda la madera, hermano! No puedo hacer nada. ¿Cuántos son? Solo veo uno. Dos. ¡Buah, tío, hermano! ¡Con la madera! Ahí arriba, hermano. Pero son dos, ¿no? Son más. Son el grupo este de mierda. Ya me iba para casa, tío. Me mata. Me puse a uno, ¿eh? Joder, puta, qué malo eres. Le he pegado mucho a bordes, ¿eh? Le he dado uno. Pues tiene que estar muerto. ¿Uno ha muerto? ¡Buah! Me ha matado con la puerta abierta, ¿eh? ¡Ciérrala! ¡Buah, tío! ¡Toda la madera, tío! Son más, ¿por qué le ha levantado? ¡Uno está! ¡Están cruzando el agua! Entonces, solo está atrás. ¿Cuánta madera te han quitado? Dos filas. No pasa nada. ¡Eh! ¿Me ha matado? ¡No! ¡Cuidado, eh! ¡Que está ahí! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Puerta abierta! ¡Ya! ¡Está la torreta! ¡Le he dado otra! ¡Y no se muere, bro! ¡Me viene el otro! ¡No, soy yo, soy yo! ¡Me muero! ¡Me caigo, Wander! ¡No, no, 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 no! ¡Me he caído, Wander! ¡Me ha matado, tío! ¡Sal, borde! ¡Sal rápido! ¡Me he caído, Wander! ¡Pues pégate, Gil! ¡Sal rápido! ¡Se está quemando toda la casa y lo saco, bro! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Ha venido su compi! ¡Ahí está su compi ya, tío! ¡Hay que cerrar! ¡Qué asco de peña, de verdad, eh! ¡Qué asco, tío! ¡Más, le metí... ...50 de petróleo, si no me equivoco, a la refi! ¡Mucha! ¡Uno! ¡Hit! ¡Hit! ¡Muerto uno! ¡Buena, borde! ¡Me ha matado! ¡Soy yo, herda detrás tuya, eh! ¡Te lo baité y le metes mucha! ¿O tienes DB? ¡Tengo la DB! ¡Tómala, DB! ¡Tómala, DB! ¡Que tú vas más full de vida! ¡No la veo! ¡Alumbra! ¡Vale, la pillo! ¡Pero no tienes cartucho! ¡Vale, los pillo! ¡Puítate! ¡Joder! ¡La acabo de tirar de nuevo! ¡Muerto! ¡Buena! Eh, bro, saque más la puerta Sí, claro Pues dos DB muy frescas ¿Y el petróleo? ¿Tienes tú el low? Yo tengo 90 Pues eso era ¿Y petróleo y dos? Eh, petróleo nueve Vale ¿Y solo 90 de low? No, no Es que metí antes yo Lobo ahí ¿Ah, que no ha metido dentro de casa? Voy a poner la puerta de madera Aunque sea, ¿no? No, no Tengo la de chapa hecha Me falta Algo de metal para Dos de metal Ahí aquí 93 ¿Está un code? Sí Eh, me dispara ¡Eh, me ha tumbado! ¡Me ha tumbado! ¡Me ha tumbado! Te levanto ¡Ah, se quema el imbécil! 16 segundos para mi saco Tengo tu puerta y tal Pero... ¡Métale el code simple! Me vuelvo a matar, tío ¿Cuántos son? Son más 120 segundos, eh Nada, me quema la puta Torre de Taranzayama Putos pesados, tío Me he muerto Y la puerta abierta ¿A del armario? Sí Ya me jodas, tío Nada, pero estoy aquí Estoy aquí No puedo lutearme, borde No para la torreta, tío Quítale el low Eh, si le quito el low Entra Ya, eso también, verdad Y no quitan el code Los tontos, tío Madre mía La que está liando eso, tío Hace un code simple Con la madera Y pone la puerta chapa Y el coche Lo he intentado Pero conforme salgo Me queman, bro Y habrá cogido la puerta ya Me quemo Me quemo Me quemo Vale, vale Tranqui, tranqui Creo que habrá quitado Hasta la puerta Me van a entrar, tío Boa, me han tirado Está viniendo uno Hacia la casa Hacia su casa No, está yendo hacia allá Se me va a quemar Hasta el saco, borde 33 segundos Este es más listo Y este va a coger la puerta Es que son tontos, tío Son dos o tres, borde Lo sé, lo sé Madre mía Son tres 18 segundos Se me quema la cama Como se nos queme la cama No pueden quitar la puerta No tienen armario Sí que pueden quitarla Me han tumbado Ya está puesta la cerradura Mira si son tontos Mira si son tontos Que pulsando la E Pueden quitar la puerta Son muy pesados, bro Ya se han puesto ellos armarios ¿Te han puesto armarios? Ellos han puesto armarios Ah, vale, vale, vale Me da igual Tardo o temprano Los raidaremos, bro Qué pesados, bro Súbete a la montaña Y vigila, bro Que voy a A extender Voy a poner los armarios Los, los, estos Los muros Que si no No nos van a dejar tranquilos, tío Eh, va uno, va uno ¿Dónde? Le he pegado a Mocha Me ha tumbado, eh Uf, 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 uf Qué susto Casi me quema, bro ¿Te ha matado? Pues casi me he quitado los 16 muros ¿Te ha matado? No, no, no Está afuera, eh Qué puto asco, hermano Creo que se ha pirado No No Si él las pega a Mocha Vienen ¿Gordenada? 50 Por abajo uno ya Cerca Cerca Te da tiempo Te da tiempo a colocar los dos que faltan Le ha tirado doble barrer allí Y algo más, eh Cuídate prisa Pone el muro que falta Vale, entran por la puerta de 80 Se vienen, eh Lo tienes de cara Son dos, eh Otro más ¿Dónde está el otro? En la puerta La misma puerta Espérate, espérate, espérate Que salgo yo y te doy info El revólver lo tienes en la entrada a la izquierda Yo tengo el revólver No lo tienes Lo tienes Está en el suelo Ya, ya Pero que Que lo tengo yo aquí Que no lo pueden coger Cuidado la otra puerta, eh No lo veo ¿Te levanto algo? No, no, no Déjame que te de info Anda muerto Si ya me iba a morir ¿Usted cree que lo tengo todo lleno de cuerpos De los pesados estos, bro? Ábreme la puerta de esta, Tore Voy Sí, míralos como van Con Divi ahora se han hecho una Python Pero lo que están haciendo es perder tiempo Porque yo me he entrado Mira, farmeo Pongo a quemar Ahora levanto mi base Tengo armas En un rato puede ser que tenga ya tier 3 Y entonces es cuando digo Oye, pues tengo 8 pepinos Vamos a tirárselo Muerto No se muere 5 balas, eh Me puse a 1 Muerto 1, Borde Opa, ya estoy yendo El otro es ahí a una de vida, eh Vale, tienes a mi Madamocha Tienes a mi, bro Va a venir a lootearme, eh Qué suerte, hermano ¿Dónde está? No sé, ya me voy a meter en la habitación Vale Bro, bro Hola, hola, hola Que ya me estás apuntando, hermano Lo tengo aquí, eh ¿Ha muerto uno con tu semi? Tengo el otro aquí Tienes que matarlo, bro Me mata No lo veo, Tore 10 de vida Porque me estará puseando, hermano No pillarse a mí, eh Lo tengo encima Voy para allá Este tío yo creo que Huele, eh ¿Dónde lo tienes? Aquí, encima mía Encima mía, bro Voy a 10 de vida Cuarto Buena Cuatro, 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 cuatro Me ha matado Queda uno que le lleva cuatro bordes Es tuyo, bro Buah, triple mocho me pega, tío Ese pavo de qué vana, ¿no? Intenta lute a las Tommy Muerto uno Tengo el otro encima, ¿eres tú? Soy yo, soy yo, soy yo ¿Y el otro? El otro lo tengo encima Lo tengo encima, eh De delante de mí, Tore No lo veo ¿Puedo looter, compi? No lo sé No, está ahí al fondo Está al fondo, sí Mi cuerpo hay uno La de mi cuerpo hay uno Está en la vaguada esa, tío Con la ballesta Ahora sí me ha matado, eh No puedo hacer nada, bro Voy a un tiro Tengo saco, tío Huele... Uno huele rarísimo, hermano Desde la otra orilla Desde la otra orilla Me va a matar la puerta a la casa Me va a matar a disparar Me va a matar el hijo de puta Ah Bro, eh... Vamos a centrarnos Me voy a hacer... Vamos a hacer pepos, tío Vamos a centrarnos Vamos a hacer pepos, loco Porque le voy a tirar la base a cimientos, loco Le voy a tirar la puta base a cimientos, agente Z690 más prime Tengo ahora Que la han matado Sí, bro, está cruzando todo vendido, hablando No le doy una Maldito, hombre Me va, yo voy Yo voy a salir con la ballesta, hermano Le he dado una Dale, que voy para arriba Toma, jeringa ¿Quién quiere jeringa? Cargo el de la MP5 En esta orilla Le he dado a hit a uno con la ballesta Esto no vale para nada, tío Vámonos para el rat ¿Havís cerrado todo? Hay uno de los muros No está cruzando, no Sí, ha cruzado Tengo un pepino de PC, bro Me he comprado lo mejor Está en la caseta Está en la caseta En la caseta esta de la derecha En esa caseta esta Por fuera uno Tieso Matarlo Me ha pegado triple mocha, eh Con la MP5 Ese pavo pilota, eh La MP5, cuidado Lo veo ahí en el filo uno, eh Abre Abierto la caseta No va al otro, necesito info Uno cruzando por el agua Hit, 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 hit ¿Dónde? Muérete, hermano Le he dado a cuatro ¿Dónde, dónde? Uno cruzando por aquí por el agua ¿Fuera? ¿Fuera coordenadas? Fuera, bro Fuera de la rata Bueno, pues Puede, puede lutear tranquilo Esto es tonja Vaya mierda de pipa, tío Puedes lutear, eh Estoy yendo para allá Viene un naque, eh Llego Vaya puta mierda de pipa, bro Con radiación, tienes un trajo o algo? Escúchame, le da cinco Ahí, ahí, en 160 Te puedes lutear a uno Lo veo, lo veo ¿Uno equipa aquí ya? Te da una ¿Me mata? ¿Me mata? Estoy muerto, eh He matado a un naque Son dos Mocha, doble mocha Muerto Muerto, muerto Buena Me lo luteo yo ese Pillo posi Para que no se lute a nadie Bajo y un tío eso Está la atomi aquí Donde estoy yo ¿Habéis lute a todo? Es que no se lute a este, bro Que creo que lo he matado Yo he pillado una atomi Ya está Tengo una fila de piedra Yo tengo dos MP5, eh Dame una, loco Toma Por fin Hacen la tarjeta roja rápido tú La de la izquierda y ya está Nos vamos A ver si que venga Néstor Que ya verás No me acuerdo si es la izquierda o la derecha La izquierda, izquierda, izquierda Sí, sí, izquierda Agua la vida, vos La tarjeta y esto Nah, la otra se lo da a moto No agramos para nada, bro Como mucho alguna caja da, pero No merece la pena Capillo, eh Hostia, cuántos barriles, hermano Yo aquí Cinco barriles juntos de petróleo Vámonos 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 Ya está, bro Sabéis dónde vamos, ¿no? A la Petro vamos de una, bro ¿La tenemos cerquita o qué? Eh... No No, pero da igual Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos Prima y en el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Almaduro